Voy a cantarle a un colega, que hoy tiene dificultad, de ahí te tienes que parar, la vida de ti se pega. Todo el mundo a Dios le ruega, para que sigas tu gira. El pueblo que a ti te admira, y conoce tu destino, un orgullo mompocino, el profe Raúl Rovira. Que bonita es la vida, llena de amor y respeto, que te compas del odio, que el sentimiento se honesta. Que haya una amistad sincera, de quien te pueda confiar. Donde abunden los valores, y ley de la felicidad. La vida es el regalo, maldito que Dios dice, para que tú disfrutarás. El mundo que Él te dio, cada uno tiene su tesoro, para que pueda vivir feliz. Me pides la riqueza ajena, que no se pertenece a ti. Por que la vida es el regalo, maldito que Dios dice, para que pueda vivir feliz. Flor de palma y vino, tiene sus encantos, sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus encantos, sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus encantos, sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, voy a visitar el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus encantos, sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus encantos, sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, tiene sus pétalos guardan el olor a jueves santo. Flor de palma y vino, la flor de palma y vino, con este aroma bendito. Me recuerda el jueves santo, me recuerda el jueves santo, la pasión de Jesucristo. El color y tu perfume, el color y tu perfume, que emite la paz me vino. Me recuerda el jueves santo, me recuerda el jueves santo de mi pueblo Montpachino. El color y tu perfume, 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 que emite la paz me vino. Tu pétalo guarda el olor a jueves santo. Gracias. 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 Gracias.